Sabe, yo desde hace tiempo he querido, he querido hablar de esto, porque lo he tenido aquí atrás, siempre ahí, diciéndome eso, y es la historia de Salomón. Salomón, sí, el hombre más sabio del mundo, y el más rico, y el más puto también, tenía mis mujeres, pero yo me remoto a ese tiempo, ¿verdad?, ¿cómo es que Dios se fijó en Salomón? Y como Salomón, estaba destinado, estaba destinado, eso era así, pero imagínese un día Dios se le presenta a usted, y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Ja, ja, ja! Yo me cago, pero volviendo a Salomón, Salomón tuvo ese privilegio de que Dios le preguntara, ¿qué quieres? Y tal vez dentro de la mente de Salomón, Salomón dijo, oh, Dios mío, quiero todo el oro del mundo, pero, si yo no sé cómo manejar el dinero, en un par de años lo voy a, lo voy a perder todo, ¿o qué? Él dijo, let's see, let's see, let's see, vamos a ver, dame, el poder, ¡poder! Pero yo no sé cómo manejar el poder, dijo él, no sé, no sé cómo manejar el poder, si yo me pongo a dirigir al mundo, los de ARENA y FMLN me van a matar, bueno, no sé, pero, él no sabía cómo, cómo controlar el poder. Y él, un día, despertó, y dijo, ya sé, ya sé, ya sé, no sé, es el común denominador de todas mis interrogantes, sabiduría. Y eso fue lo que le pidió a Dios, sabiduría, se convirtió en el hombre más rico del mundo, consiguió mil mujeres, imagínense, con una es la, 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 ahora con mil, no sé cómo así es, y hubo puta, era un, no sé, pero era el hombre más sabio del mundo. Pero, a veces nosotros pedimos cosas que nos van a hacer daño, piensa dos veces antes de pedir, es calofreante, da miedo, pero piensa dos veces.